¿Ya tienes boletos de Luismi? ¿Ya lo lograste? No hay forma, o sea, claro que no. No, no, hombre, estás loco. ¿Cómo? ¿Tú qué es que me voy a gastar eso? Ah, pues no sé. En Luis Miguel, hombre. No sé. A ver, yo te he visto en el Baby O, este, al más puro estilo de... O sea, y... El video de la chica del bikini azul, ahí... Ah, chihuahua, qué... Voy en tanga, le digo, ¿qué le pasa, señor? ¿No eres fan? A ver, me gusta mucho cómo canta, lo reconozco. O sea, me tocó incluso cuando estaba yo, chavo, organizar un concierto de Luis Miguel en mi prepa. O sea, que fue algo... ¿Y fue Luis Miguel a tu prepa? Fue Luis Miguel a mi prepa. A ver, cuéntame esa historia. Pues, es más, te lo pueden contar todos los que estaban conmigo. Ok. No fue en el... Sí, para que no vayan a decir que es como Marta y Gareda, este... Sí, y no fue en la prepa. O sea, yo lo organizé, estaba ya en prepa, lo organizé para la secundaria. Ok. Y pues fuimos a hablar, dos compañeros, con Luisito Rey, a su departamento ahí en Monte... No me acuerdo cómo se llamaba. ¿Cuántos años tenía? A ver, eso te voy a decir una cosa. Es algo que el padre Méndez, que ya acaba de morir, sí nos impulsaba. Y decía, órale, van. Y yo tienen todo el apoyo. Y un empresario que tenía una agencia de viajes importante por la zona rosa, fue el que también nos acompañó. Nos dijo, órale, yo los acompaño. Ok. Y fuimos con él y la lana y... Ahora, ¿qué tendría? ¿17 años? ¿18 años, Luis Miguel? Tenía... Digo, ya era famoso, ¿no? Tenía dos años más que yo. Estaba... Fue cuando sacó el disco de... ¿Aries? No culpes a la lluvia, no culpes al play. Es en esa época. Sí, tenía 18 años cuando mucho... Que ya era famoso. Sí, ya era famoso. No al nivel de ahorita. No, no, no. Así lo podías contratar porque un año antes llevamos a Mijares. Ok. Que también estaba en ese... Y estaba también creciendo muchísimo. Ok. Sí. Mira. Y además, le fue re bien al concierto. Nunca sé qué es lo que hicieron los directivos con la lana que se ganó, que fue un chorro. Ok. Era para una casa de retiro que nunca se construyó. Uy, malversación de fondos. Pues no, porque era un concierto privado. Bueno, pero si era para una casa que no se construyó, pues en algún lado quedó la lana, ¿no? Sí, claro. Y ¿sabes quién nos ayudó muchísimo? El general Ramírez Garrido, que era jefe de la policía en ese entonces. Ok. Mira, buena historia. A ver, rápido. Digo, como sabe, el día de hoy, Luis Miguel... Salieron los boletos a la venta de Luis Miguel. Esta preventa del otro banco, que normalmente no es el que saca las preventas. Entonces, la página literal... Lo que él quiso decir fue Santander. Con el otro mano, por piedad. Pues sí, es que, a ver, mucha gente se estaba quejando, ¿no? De que lo habían hecho con Santander. Pues es negocio. Pues de ahí salió. Pero también había muchas quejas el día de hoy, porque es normal. Pues si entras, había una lista de espera como de 47 mil. O sea, un cuate de aquí de la redacción entró con su tarjeta de este banco. Y entonces le hace... Me mandó un captura de pantalla. Tu lista es... Tu número en espera, 47 mil 833. Yo creo que no consiguió, pero... Yo supongo que no. Sinceramente. Pero es lo que pasa cuando... ¿Y en cuánto están aquí en México? No vi los precios, pero deben estar clarísimos. Sí que es mañana platicamos de esos precios. Sí, díganos. Pero es una locura. La verdad es que es una locura. O sea, hablando de Sudamérica, creo que en Estados Unidos ya nada más tiene tres fechas de las cuales se van a vender. Ya todo lo demás es sold out. Hablando de Argentina, Colombia... O sea, todos los conciertos que va a dar en Sudamérica, en verdad es una locura. Nada más porque no da conciertos cada año, sino cada año estaría igual. O sea, sí es uno de esos fenómenos que cada que saca un concierto se agotan en minutos o en horas todos los boletos. Entonces, pues ahí está. Qué cosa. Terminamos así la sobremesa, señor. Muy.